Décimo Cuarta Oración ¡Oh amor infinito! Por tu muerte tan preciosa. Te suplico, oh rey de santos y arcángeles, que me confortes y me ayudes a resistir al mundo con sus errores, a Satanás con sus perfidias, y a la carne con sus vicios, para que así, muerto a los enemigos de mi alma, viva solamente para ti. Por eso te ruego, oh sublime conquistador, que a la hora de mi muerte recibas a esta pobrecita alma que te adora, a este desterrado que sólo quiere regresar a ti. Así sea. Padre nuestro, ave... Décimo Quinta Oración ¿Cuántas páginas de la historia del corazón que más nos ama? El tuyo. Recuerda cómo la tierra agradecida, pero a la vez espantada, recibía tu preciosa sangre. Toda la naturaleza de horror temblaba, y los cielos se estremecían, los ángeles, y hasta los demonios, se sorprendían ante aquella increíble escena. Todo un Dios moría. ¿Qué era aquello? ¿Qué sucedía? Aquel primer viernes santo, oh Jesús, abrías el cielo para la humanidad pecadora. Por tres largas horas tu cuerpo colgó de la cruz. Presentabas un aspecto doliente, triste, todo lleno de dolor, tu sangre aún manando recorriendo aquella que ya se había secado, que ya había coagulado. Y a todo esto se adhirió el polvo y la tierra del camino. ¡Qué tristeza y dolor padecieron María y Juan al contemplar tus cabellos y barba que ahora daban la impresión que estaban compuestos de alambres, llenos de sangre y de tierra! Tus oídos y tu nariz túpidos estaban de sangre. Hasta tus ojos y bocas sangraban. En verdad que todos tus sentidos fueron atrozmente atormentados. Así inclinaste la cabeza y entregaste el espíritu. Entonces vino Lógenos y perforó tu costado, con tanta violencia, que la punta de la lanza casi sale por el otro costado. Tu corazón te lo desgarraron, oh Jesús mío, ese corazón que tanto nos ama. Y de allí brotó sangre y agua, las últimas gotas que quedaban. Tu cuerpo era cual bulto colgado, la carne destruida, la sustancia marchita, tus huesos vencidos. Es entonces que el sol y las estrellas negaron su luz, hubo terremotos, resucitaron muchos muertos, y la naturaleza y los elementos dieron amplio testimonio de que aquel que negaron era el Hijo de Dios. ¡Oh maravillosa realidad, escándalo para los infieles, gozo indescriptible para los que te amamos! Ese tu infinito sacrificio pagó el rescate, y al resucitar y ascender gloriosamente al cielo, dejaste bien abiertas las puertas para aquellos que quisieran seguirte. Oh Señor, por tu amarga pasión y preciosa sangre, te ruego traspases mi corazón, para que mis lágrimas de amor, adoración y penitencia, sean mi alimento noche y día. Haz que me convierta totalmente a ti, que mi corazón sea tu perpetuo lugar de reposo, que mi conversación te sea siempre agradable, y que al final de mi vida merezca que graves, oh Dios de amor, el sello de tu divinidad en mi alma, para que tanto el Padre como el Espíritu Santo, te vean bien reproducido en mí, y poder así ser contado entre tus santos para alabarte siempre por toda la eternidad. Así sea. Padre nuestro, hable. Padre nuestro, hable.